La Comisión de la Verdad por medio de un evento en el que le da la oportunidad a campesinos y campesinas de tener un reconocimiento a la cultura, a la identidad y a la libre lucha de sus derechos, logra que por medio de este encuentro haya participación e integración y así sean escuchados y reconocidos por su trabajo diario. La Comisión de la Verdad en el Magdalena medio está haciendo el reconocimiento a campesinos y campesinas, es el reconocimiento a la verdad de lo vivido en el conflicto armado, es el reconocimiento a la dignidad, es el reconocimiento a las luchas, es el reconocimiento a la vida y es el reconocimiento a la persistencia por la vida en los territorios. Manifiesta la organización de este encuentro de identidad y cultura campesina que con este acercamiento se logra conocer a fondo sus raíces, luchas y crecimientos que les permite el surgimiento de proyectos, incluyendo sus mismos deseos de superación personal. Es un encuentro de vida, es un encuentro donde los campesinos desde su sabiduría, desde sus expresiones, colocan todo su esfuerzo a la lucha de la tierra, a la lucha por la vida, a la lucha por sus derechos y comparten y tejen la fuerza que se tejen los territorios para seguir viviendo. Los objetivos son claros, asegura la organización de la Comisión de la Verdad que a raíz de estos encuentros se cumple el propósito de unir y mostrar evidencias claras de sus procesos de luchas incansables desde diferentes puntos de vista. Sí, cumplen el objetivo porque están tejiendo procesos organizativos, están tejiendo la vida, están tejiendo la verdad y están tejiendo un mejor país desde la producción de la comida, desde la producción de su identidad y desde siempre no a la repetición del conflicto armado en los territorios. El mensaje y el llamado fueron claros, el reconocimiento es amplio y extendido para aquellos campesinos quienes batallan día a día y así sus derechos puedan ser ejercidos.